La credibilidad, la verdad, las noticias como son, en el noticiero del mediodía. Nuestro municipio. Saludo para todos los oyentes en los diferentes barrios y veredas que se conectan con nosotros. Igual nuestros televidentes que más adelante seguirán la retransmisión del noticiero. Conectados también a través de la línea celular 311-222-0662. Para que envíen sus mensajes de texto, para que nos llamen, para que comuniquen. Cualquier información a través del correo electrónico regiomontunatv arroba gmail punto com. Hemos recibido muchísimas, muchísimos mensajes, sugerencias, inquietudes, denuncias. Bueno, de todo, críticas que son bien recibidas, por supuesto, a través de estos mecanismos. Vamos a tener bastante información hoy ya, viernes 15 de febrero. Cierre de esta segunda semana en el segundo mes del año. Vamos a tener muchísimas noticias. Voy a adelantarles algunos titulares. La ministra de justicia inaugura a esta hora en Pazderiporo el centro de convivencia. Sicarios asesinaron a dos personas anoche en el departamento. Una ha hecho ocurrido en el municipio de Villanueva y otro en Yopal. El Consejo de Estado ratificó fallo de pérdida de investidura del diputado Justiniano Porras Cárdenas. Asumirá esta curul Alexis Calvo. La Policía Nacional rescató en Casanare a una bebé de 10 meses de nacida que había sido raptada en días anteriores. Incendio forestal en el Cerro Samaricote, en Pazderiporo. Consume más de 60 hectáreas. Otras noticias importantes hoy a nivel mundial. Se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer en los Niños. A propósito de este tema que hemos venido hablando a través de este medio radial y en la televisión, en la jornada masiva que se tendrá de detención oportuna de esta enfermedad en Monterrey, pues estaremos hoy dando algunas estadísticas y, por supuesto, recordando. Ya se acerca esta fecha para el municipio que trae la Fundación Omefa. ¿Cuáles son las rutas escolares que empiezan este lunes? La operación en diferentes veredas. Estaremos hablando con la doctora Joana Belandia sobre el inicio del transporte escolar. También, en uno de mis manos, el decreto 010, por el cual se adoptan medidas tendientes a preservar el orden público y se restringe el tránsito de vehículos automotores en la calle 16, entre carreras décima y once. Más adelante les voy a comentar de qué se trata este decreto que ha emanado la Administración Municipal. Y más noticias, por supuesto, en este Noticiero del Mediodía. Bienvenidos. Noticiero del Mediodía. Noticiero del Mediodía. Periodismo con sentido social. Llega la segunda Copa Ocangol. Fútbol 6 en Cancha Sintética, Club Ocabango. Informes 312, 435, 1394. Segunda Copa de Fútbol 6, Ocangol. En la rama masculina, mayores de 35 años. Noticiero del Mediodía. Noticiero del Mediodía. Noticiero del Mediodía. Está informando el Noticiero del Mediodía. El Noticiero del Mediodía. Muy bien, a las 12.21 minutos vamos a arrancar nuestro Noticiero del Mediodía con información importante a propósito de la celebración mundial del Día de la Lucha contra el Cáncer en los Niños. Y con información relacionada con este tema, hemos venido hablando de diferentes oportunidades con las personas de la Fundación Omefa que lideran esta campaña acá en Monterrey. Les hablo de Yolanda César, Yolanda Plazas y César Gómez que nos acompañan esta tarde aquí nuevamente en los estudios de Roca Estéreo, Noticiero del Mediodía. Muy buenas tardes, Yolanda César, bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Muy buenas tardes, Holman, y muy buenas tardes para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Yolanda, hoy celebramos una fecha muy importante a nivel mundial, el Día de la Lucha contra el Cáncer en los Niños. ¿Cuál es la realidad del panorama en Colombia de esta enfermedad? Bueno, la realidad es muy dolorosa, muy triste y muy penosa. La última información que se está dando a conocer el día de hoy para todos, para todo el país y principalmente difundida por todos los medios de comunicación, la entidad encargada de este propósito, la organización que aglutina a grupos y entidades formales que trabajan contra esta enfermedad, nos dicen que se registran aproximadamente 2.200 nuevos casos de cáncer en menores de edad en Colombia. Y buena parte de ellos pues son diagnosticados oportunamente. Sin embargo, lo más triste es que aproximadamente un 50% de estas personas, de estos niños, fallecen a consecuencia de esta enfermedad. Y también dicen por queja que se deben de que si en otros países, al detectarlo de manera oportuna, tienen el 90% de posibilidades de vivir en Colombia, el 50% no más de los niños tienen la posibilidad de subsistir a un cáncer de estos. Todo se debe a la mala atención y al mal manejo que le están dando las entidades de salud, principalmente las EPS. Dice que entre las causas señalan las demoras de las EPS y hospitales para autorizar los tratamientos y medicamentos, inequidades ligadas al lugar geográfico, el subsidio o si son de régimen subsidiado o contributivo, y también el déficit en oncólogos y pediatras que manejen este tipo de patologías. La mayoría de los casos dicen que un 78%, Holman, que esto es lo más preocupante, un 78% de los padres que tienen niños con cáncer tienen que presentar derechos de petición. Y un 15% acciones de tutela. Prácticamente el 100% de los que tengan un niño con cáncer tienen que hacerlo otra vez. Sí, lastimosamente es así. Y en el caso de la población mayor, pues ni hablar. Ahí las estadísticas creo que son más dolorosas todavía, porque a diario se escucha que más y más personas, infortunadamente, pierden la vida padeciendo esta enfermedad. Que es precisamente la misión de ustedes, ¿no? Yolanda y César, de esta campaña que ustedes vienen promoviendo hace días atrás, y que se sigue invitando a la gente a participar, porque de detectar el cáncer a tiempo, pues, depende de muchas cosas. Le estaba leyendo una nota, Holman, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud sobre la importancia de detectar en forma precoz el cáncer, de poderlo, digamos, detectar cuando la persona está sana. La nota es muy cortica y dice la Organización Mundial de la Salud que la mortalidad por cáncer también se puede reducir si los casos se detectan en una etapa temprana, o sea, en forma precoz, mediante diagnósticos de cribado o diagnósticos tempranos. Estos programas son especialmente importantes en entornos con escasos recursos económicos, o sea, personas que no tengan la plata para mandarse en hacer exámenes especializados. La mayoría de los pacientes que se diagnostican y se tratan en estudios muy avanzados, el que tiene plata, pues, lo hace. En los programas de cribado se realizan pruebas en poblaciones sanas, que eso es lo que nosotros estamos invitando, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, para detectar signos de cáncer o lesiones prenea plásticas, o sea, lo que hemos hablado, de pronto, de que una enfermedad crónica se le pueda convertir a una persona en un cáncer más avanzado, en una gastritis, más adelante un cáncer gástrico, un problema de colon irritable, más adelante también se le pueda convertir en un cáncer de colon y así sucesivamente. La importancia de poder detectar el cáncer antes de que él se convierta en un cáncer, que es una enfermedad crónica, ahí es donde está la facilidad y lo sencillo de erradicarlo, que es el problema que tenemos en Colombia con la salud. Perfecto. Y para esto, pues, adelantamos y seguimos invitando a la comunidad para que se vincule César, para que se pare a tiempo su espacio, su consulta, para estos profesionales que ya están muy cerca a llegar acá a la fecha de la jornada. Bueno, en efecto, pues, primero buenos días, para usted, tardes, para usted, Jorma, sí, señor, y para toda la audiencia y todas las personas que tengan la oportunidad de ver estas imágenes a través de la televisión local. Pues sí, la gente ya está informada, el pueblo ya está familiarizado con el tema de la jornada de detección precoz y prevención del cáncer, y seguimos recibiendo las inscripciones de las personas que quieran realizarse un diagnóstico de manera temprana, recordándoles que el cáncer es una enfermedad, silenciosa, o reiterando que el cáncer es una enfermedad silenciosa, ¿no?, que a través de estos exámenes estaría detectando a tiempo o previniendo cáncer de seno, colon, recto, estómago, pulmón, páncreas, tiroides, ovarios en el caso de las mujeres, testículos y próstata en el caso de los varones, el factor reumatoidebre y la detección temprana de la bacteria de Incovacter pylori. 90 mil pesos, quiero hacer énfasis en eso, para salvar mi vida del cáncer, en realidad no es dinero, aun cuando para muchos represente un esfuerzo de esos 90 mil pesos. Lo que tenemos que tener presente es que si me llegan a detectar, a mí o a cualquiera de los oyentes, un cáncer de manera tardía, este cáncer no va a ser solamente 90 mil pesos los que nos va a obligar a sacarlos de donde no los hay. Sostener un cáncer cuesta millones, amados oyentes. Sostener un cáncer cuesta periódicamente pasajes, periódicamente viáticos, periódicamente gastos particulares, porque necesariamente toca visitar médicos particulares. Depender del sistema de salud, ya hemos visto las consecuencias de depender de las EPS o del sistema de salud en Colombia. Más vale la pena un diagnóstico a tiempo. Hoy, durante el resto que queda de tarde, y a los televidentes en las repeticiones de estas emisiones, tan pronto como se enteren del programa, estamos esperándolos en el Centro Médico 24 horas para que separen su cupo mediante un abono de 40 mil pesos para que queden inscritos y programados con su fecha de examen, que sería para el 28, 1, 2 o 3 de marzo. Recordándoles que tienen una consulta médica con un grupo de especialistas en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, detrás de los cuales, por su atención, se han desatado innumerables testimonios que los oyentes, a través del canal local, lo han podido ver a través de las diferentes emisiones del video institucional de la jornada de detección precoz y prevención del cáncer. Y bueno, si las personas definitivamente no pueden acercarse al Centro Médico 24 horas a separar su cita, pues los números telefónicos a donde se pueden comunicar, aparte de los que ven en la parte de abajo de sus pantallas, en esta ocasión para los oyentes, en el 320-207-8554, reiteramos, 320-207-8554, o en el 312-396-3474, 312-396-3474. A las personas que les contesten estos números telefónicos les dan sus datos, su dirección de domicilio o su dirección de trabajo con el objetivo de que pasen por allá y les recojan su inscripción y por ahí derecho les separen su cita. Millones de personas que hoy en día agonizan por causa del cáncer que no hubieran dado por un mensaje a tiempo en su vida. Claro que sí. Perfecto, gracias a César, a Yolanda. La próxima semana pues estaremos nuevamente por acá. Hay muchos temas en este mundo del cáncer para hablar. Hay algunos mitos, Yolanda, que se tienen con respecto a la enfermedad, de que, como le decía la semana pasada, que únicamente se pensaba que el cáncer era para los que fumaban. No, no había otro tipo de cáncer y definitivamente son muchísimas las cosas que se pueden hablar. Obviamente testimonios se tienen de mucha gente que aún padeciendo la enfermedad ha encontrado mejoría gracias a las terapias que la Fundación les da, gracias a ese seguimiento que hace. Por eso pues seguiremos hablando, por supuesto, en los próximos programas de estos temas y que la comunidad nos llame o nos envíe sus mensajes de texto para preguntarle cualquier cosa. Ustedes deseen preguntarle a estos profesionales, pues me mandan a mí los mensajes y yo se los transfiero a ustedes la próxima semana. Indiscutiblemente que sí. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Tenemos en Colombia ya las 12.31 minutos. Llega la segunda copa Ocangol Fútbol 6 en Cancha Sintética Club Ocabango Informes 312-435-1394 Segunda copa de fútbol 6 Ocangol En la rama masculina mayores de 35 años Noticiero del mediodía Noticiero del mediodía Periodismo con sentido social Está informando El noticiero del mediodía El noticiero del mediodía Muy bien, 12.33 minutos Vamos con la ampliación de las principales noticias hoy en el departamento de Casanare Atención, la ministra de justicia inauguró, inaugura a esta hora en Paderiporo el centro de convivencia La doctora Rude Estela Correa destacó en Paderiporo la importancia del programa de centros de convivencia que permiten adelantar estrategias especiales fundamentalmente contra la violencia intrafamiliar La funcionaria señaló que el centro de convivencia debe convertirse en el mejor ejemplo de integración entre la población de Paderiporo e invitó a la alcaldía a fortalecer y mantener el centro garantizando en el presupuesto municipal los recursos necesarios para su mantenimiento Sicarios asesinaron a dos personas anoche en Casanare Dos personas fueron asesinadas en el departamento durante la noche anterior por sicarios de acuerdo con el reporte del coronel Jorge Hilario Estupiñán Carvajal el comandante del departamento de policía Según el oficial el primer caso se presentó en el municipio de Villanueva sobre las 8 de la noche donde fue asesinado de cuatro disparos de arma de fuego un ciudadano de 24 años cuando arribaba a su residencia Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para determinar los responsables y motivo de este nuevo hecho de sangre en el departamento De otra parte sobre las 10 de la noche en la calle 30 con la carrera quinta de Ayopal fue asesinado un ciudadano de 63 años quien se encontraba en su residencia y al escuchar ruidos extraños en la parte posterior de su vivienda verificó sorprendiéndose de dos personas que le propinaron disparos que le provejeron la muerte posteriormente en el hospital de Ayopal A propósito de los hechos ocurridos la noche anterior en el municipio de Villanueva donde una persona fue asesinada a esta hora hacemos comunicación con nuestro colega periodista Jorge Contreras Río Bueno la voz de la emisora Ondas de Lupía Jorge muy buenas tardes que fue lo que sucedió en Villanueva Buenas tardes aquí en Villanueva en la noche anterior fue asesinado el señor Edward Benjamín Luis Alamanca de aproximadamente 34 años de edad que fue suspendido por los sicarios de la moto propicándole 8 impactos de armas de juego que acabaron por la vida de este reconocido hombre de negocios aquí en Villanueva Castanare Edward estaba de mucha simpatía en el mundo del colega como quiera que era patrocinador de coleadores era propietario de los caballos de colega el chupi la diversa del colega como también del caballo el caballo de Edward fue regalado a medicina legal en la ciudad de Yopal y estará llegando hacia las 2 de la torre a la gran revelación de la funería de Santa Cruz en la ciudad de Villanueva la policía nacional le llevó con los tratidos el ámbago de la noche anterior trató de capturar a los sicarios pero estos emprendieron la huida lamentablemente es el segundo hecho de sangre que se presenta en esta semana ya que el domingo de la noche aquí un joven fue filoseado pero afortunadamente gracias a Dios está vía en la ciudad de Yopal ya se está recuperando la herida esto ha tenido pues en pánico en la comunidad de Villanueva porque de nuevo se vuelve a tomar la violencia nuestra ciudad aquí en este momento ha venido funcionando un completo sistema de seguridad ha llegado la policía con refuerzos de Yopal Cazanaro también ha llegado un grupo especial de Villavicencio para ver qué es lo que está pasando en el municipio de Villanueva ¿A qué se puede atribuir Jorge el hecho de la noche anterior al que se conoce en móviles o alguna hipótesis sobre lo ocurrido? Según las autoridades se trata de una venganza es lo que han dicho las autoridades de policía de acuerdo al modus operandi de la situación de la noche anterior Bueno muchas gracias a nuestro colega Jorge Contreras Rebueno en el municipio de Villanueva Otras noticias El Consejo de Estado ratificó fallo de pérdida de investidura al diputado Justiniano Porras El Consejo de Estado ratificó el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare que decretó la pérdida de investidura al diputado liberal Justiniano Porras Cárdenas por la inhabilidad existente al momento de su inscripción como candidato a la Asamblea Departamental de Casanare En componencia el magistrado Marco Antonio Baila Moreno el alto tribunal de lo contencioso administrativo dejó en firme la decisión preferida del 10 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Casanare en el cual se señalaba que efectivamente Porras Cárdenas se encontraba inmerso en la causal de inhabilidad para inscribirse pues al momento de hacerlo era el compañero permanente de Beatriz Torres Farfán quien a la fecha oficiaba como inspectora de policía en Yopal La demanda fue interpuesta por Alexis Calvo Sarmiento quien también hacía parte de la lista del Partido Liberal a las elecciones de la Asamblea del Casanare en el año 2011 en consecuencia la curul de la Duma Departamental será asumida por Alexis Calvo Sarmiento a nombre del Partido Liberal Colombiano entonces hay nuevo diputado allí en la Asamblea Atención que hay un incendio por estar a esta hora de tremendas proporciones en el norte del departamento por lo menos 60 hectáreas de la Reserva Ambiental del Cerro de Samaricote ubicado entre los municipios de Padaripor y Pore están ardiendo desde ayer en horas de la tarde por lo que se hizo necesario desplazamiento de unidades bomberiles de los dos localidades a fin de tratar de sofocar las llamas Félix Inocencio García comandante del Cuerpo de Bomberos de Pore señaló que el incendio se registró en el sector de la vereda El Mose del municipio de Padariporo desde las 2 de la tarde por lo que 7 unidades del Cuerpo de Socorro se desplazaron al sitio de la emergencia para prestar apoyo a los bomberos de Padariporo La Policía Nacional rescató en Casanare a una bebé de 10 meses que había sido raptada una bebé de escaso 10 meses de nacida fue rescatada por la Policía Nacional en Yopal luego que fue raptada por una joven de 16 años que había sido se había ganado la confianza de la madre del bebé y posteriormente procedió a llevársela del coronel Jorge Hilario Estupiñán Carvajal nos comenta acerca de esta situación Si el día anterior se secuestran a una niña de 10 meses que es uno de los delitos que está presentando con frecuencia a nivel nacional el hurto de estas menores de edad de estos niños casi que recién nacidos pero gracias a la información oportuna de la madre que acude a la Policía Nacional especialmente al GAULA vamos en pocas horas rescatar a esta niña que estaba en manos de sus rectores Esta menor bajo que modus operandi había sido sacada de su casa al parecer una de la o la niña o la jovencita que la tenía en su poder se había ganado la confianza de la mamá de la niña de la bebé para cuidarla mientras ella realizaba gestiones fuera de la casa Si, fue mediante engaños mediante engaños afortunadamente la mamá deja en manos de esta menor de edad a su hija de 10 meses en custodia la deja cuidándola hacía dos años dice la mamá que se conocía con esta con esta muchacha la deja cuidándola se va a hacer la diligencia y cuando llega a su casa ya no encuentra ni a su hija ni a la menor esa es la información que nos ayuda la juventud va con la pronta ubicación tanto de los secuestradores porque eran tres secuestradores como tú le dices un mayor de edad un adulto y dos menores de edad se logran capturar momentos en que pretendían salir con la niña de Yopal desconocimos hacia qué parte del departamento o hacia el departamento pues venían huyendo en un vehículo Coronel se ha logrado establecer de acuerdo a las investigaciones realizadas por la institución esta niña con qué objeto había sido raptada no también es una de las de las que manifiesta la menor es que era para engañar a su pareja sentimental que pretendía o sea que estaba embarazada de esta persona esa hipótese que maneja la menor otra hipótese que nosotros manejamos es que pretendía venderla a otras personas 12.41 minutos fue la situación de esta buena noticia para la mamá de esta bebé que fue raptada por algunas horas pero que luego gracias a la acción de la Policía Nacional se logró recuperar y a esta hora pues ya está en el seno de su hogar 12.41 minutos en un instante regresamos vamos a derogar con representantes de la corporación Thomas Hobbes que preparan para este fin de semana un fashion ahí en el parque central ya regresamos llega la segunda copa ocangol fútbol 6 en cancha sintética club ocabango informes 312 435 1394 segunda copa de fútbol 6 ocangol en la rama masculina mayores de 35 años noticiero del mediodía noticiero del mediodía noticiero del mediodía periodismo con sentido social está informando el noticiero del mediodía el noticiero del mediodía muy bien 12.43 minutos les decía que la corporación Thomas Hobbes tiene para este fin de semana un importante evento cultural social allí en el parque central se trata de un fashion pero para que nos cuenten bien cómo está organizado de qué se trata quiénes van a participar quiénes pueden ir pues están con nosotros precisamente estudiantes y representantes de esa institución hablamos a esta hora con Paola Daza con Aurora Vargas y Luisa Martínez Paola muy buenas tardes muy buenas tardes Holman y a toda la gente de Región Montuna la verdad pues sí le estamos haciendo la invitación a todo el municipio de Monterrey a que nos acompañen el 24 de febrero próximo domingo ¿qué queremos o qué evento se está realizando? las muchachas de Secretariado de la Técnica de Secretaría Ejecutivo Sistematizado y Administración ellas están viendo la materia de organización de eventos en el cual la práctica de ellas como tal para poder pasar la materia o un requisito es hacer una organizar un evento entonces ellas están organizando un fashion se está incorporando más que todo al comercio ¿qué queremos con el comercio? no se les está pidiendo absolutamente parte económica simplemente que ellos nos colaboren con sus prendas y se les hace publicidad al comercio o sea que lo que se va a modelar o mostrar allá el comercio es el comercio local sí señor lo ponga correcto por ejemplo una boutique de aquí en Monterrey que venda ropa para damas para caballeros para niños no sé sí señores para caballero dama niño estamos estamos en este momento estamos empezando a recorrer todo el comercio si vamos personalmente hablamos con ellos ayer precisamente ya estuvimos recorriendo alguno de los comerciantes y nos han colaborado qué bueno ¿a qué hora se empieza esto el domingo Paula? a las 6 de la tarde 6 de la tarde a las 6 de la tarde en el parque central bueno Aurora Echa es estudiante de secretariado ¿sí? perdón administración correcto y está en la parte de la organización del evento ¿cómo está todo? pues bien muchas gracias por cedernos el espacio aquí en el momento es una como lo dice Paola es un evento donde se va a vincular el comercio de Monterrey también va a estar como invitado especial el alcalde municipal el consejo municipal y la diputada Luz Marina Rivera de Valles a la cual se le va a hacer un pequeño homenaje como un reconocimiento por sus logros tanto personales como políticos como persona como ser humano como ejemplo a seguir entonces la invitación es pues para todo el comercio que se vincule la gente que por algún motivo no se ha visitado ahorita Paola va a dar unos números de teléfono donde nos pueden contactar y se les va a hacer la visita y lo mismo que los salones de belleza para el respectivo maquillaje y peinado de las modelos bien bueno Luisa quiero preguntar algo los modelos las modelos que se yo quienes son ustedes son mismas o como es esto buenas tardes los modelos y las modelos vienen siendo los mismos estudiantes de la corporación Thomas Hobbes en las diferentes áreas sistemas hidrocarburos secretario ejecutivo administración y auxiliar contable también en el sector de niños de infancia están todos los hijos pequeños de la Thomas Hobbes muchas personas somos mamás entonces ahí están los pequeños modelos van a haber niños de todas las edades por eso estamos invitando a comercio para que se vinculen porque igual es una muy buena oportunidad para ellos también claro que sí demostrar a través de esta actividad todo lo que se ofrece que bueno yo no sé no tengo no recuerdo hace cuánto fue la última vez que se hizo acá en Monterrey este tipo de actividades pues que aparte de distraernos pues nos muestran de materia comercial que tenemos hace mucho tiempo no sé así que bueno que hayan ustedes pensado en eso Paola 6 de la tarde entonces el domingo sí señor 6 de la tarde en el parque central les voy a regalar los números de teléfono para que si el comercio nos quiere colaborar para que nos llame de todas maneras vamos a estar pasando personalmente por cada local sí entonces los números de teléfono son 314-283-6210 y 311-577-0355 bueno comuniquen comuniquen y bueno digan en qué van a participar ropa calzado accesorios ¿qué otra cosa? salón de belleza salón de belleza los cantantes algunos cantantes que se quieran integrar si alguien quiere cantar aprovechar ese vitrinazo allí cantar darse a conocer lo pueden hacer ¿qué otra cosa? implementos deportivos pueden mostrar también ¿sí? la idea es que se vincule todo el comercio los almacenes y lo que ellos quieran mostrar ellos quieran mostrar a la comunidad Reggio Montuna pues finalmente lo pueden hacer Aurora finalmente esto este tipo de actividades pues tienen un desgaste un gasto financiero ¿quiénes lo están apoyando para cubrir digamos el tema del sonido de la publicidad de tantas cosas que se utilizan ¿quiénes los apoyan? ¿ustedes mismos hacen esto? pues estamos buscando que pues todo sea sin que sin ánimo de lucro ni nada que los apoyen en lo máximo todo va a ser colaboración y que salga todo aporte de la misma de la misma familia de nosotros como estudiantes y así se va a organizar y a llevar a cabo esto que bueno pues felicitaciones de antemano por esta actividad sé que todo va a salir muy bien vamos a tratar de que las cámaras del canal local estén por allí para cubrir y llevar imágenes la próxima semana de todo lo que ocurrió y sin lugar a dudas pues este tipo de actividades son las que necesitan necesitamos a que se hagan permanentemente además este escenario en el parque central que veo bien bonito ¿no? apropiado para este tipo de actividades culturales exactamente pues que queremos aparte de que se vincule el comercio o mostrar que lo que hay aquí en Monterrey también queremos de que nuestros alumnos ¿sí? salgan aptos y que pues la verdad la misma el mismo municipio es ¿cómo te digo yo? esté orgulloso de que tiene profesionales adecuadamente y bien preparados claro que sí muchísimas gracias a Luisa a Paola a Aurora por estar acá y estaremos pendientes por supuesto este domingo la invitación es para toda la ciudadanía que vaya asista participe y la pase bien muy amables tenemos en Colombia ya las 12.50 más noticias en un instante llega la segunda copa Ocangol fútbol 6 en cancha sintética club Ocabango informes 312 435 1394 segunda copa de fútbol 6 Ocangol en la rama masculina mayores de 35 años noticiero del mediodía noticiero del mediodía periodismo con sentido social está informando el noticiero del mediodía el noticiero del mediodía muy bien continuamos 12.52 minutos nos excusarán por ahí algunos errores en el audio estos micrófonos ya están pidiendo cambio hace rato ojalá la gerencia se ocupe de esto y adquiera unos micrófonos nuevos porque se nos está yendo el tiempo en reparar acá el micrófono cada ratico bueno continuamos con más noticias más información está con nosotros acá en la mesa de trabajo honorable concejal Henry Vargas a propósito de este primer periodo de sesiones ordinarias que se adelanta por historias en la corporación pues hay temas de los cuales vamos a hablar concejal muy buenas tardes buenas tardes Holman buenas tardes también a la comunidad de Monterrey en este momento nos acompaña y nos escucha bueno ¿cómo avanza este primer periodo de sesiones? este periodo de sesiones arranca con el consejo en pleno acompañando a las comunidades con respecto a los problemas que tienen con las empresas de petroleras que vienen a intervenir en nuestro municipio tan específica como en la exploración seguimos en la misma tema de siempre el inconformismo de la comunidad ante la empresa petroleras que a pesar de los múltiples compromisos y acuerdos que se firman paros que se hacen como que no mejora la situación ese es el problema cuando cuando las empresas vienen atropellando a la comunidad se vienen presentando unos salarios que no los paga ni un finquero un jornal y así vienen arreglando atropelladamente y como no lo pueden hacer en comunidad en conjunto pues cogen a finquero por finquero y lo convencen si usted no arregla el vecino ya arregló y usted viene mediante un juez y se le hace porque se le hace la exploración eso se ve ahorita en el sísmica que tenemos un paro también y nosotros el consejo estuvimos acompañando el día miércoles en la tarde en la mañana estuvimos a la nueve de la mañana en la vereda Isimena y estuvimos acompañando a la comunidad hay una problemática real que se siente que se ve por el abuso de estas empresas petroleras claro que sí a propósito las comunidades de las veredas Marenao Isimena Guafal Cañorrico están convocando a una reunión en el recinto del consejo ustedes atentamente y gustosamente les han proporcionado el recinto del consejo para que se reúnan el día miércoles ese ya es 20 de febrero a las 2 de la tarde reitero pues que se utilizan las instalaciones del consejo porque pues es un lugar que puede albergar bastante gente donde se tocarán temas relacionados pues con el proyecto sísmico esto nos lo están informando pues los voceros no de este paro porque es que ya se convirtió hasta en una palabra desagradable de hablar de paro sino de este reclamo manifestación manifestación pacífica sugerencia bueno no sé esta comunidad pide el acompañamiento del consejo porque pues ahí si tenemos nosotros gran injerencia en los acuerdos que se han hecho son acuerdos que realmente la comunidad se ha visto beneficiada y se ve que el consejo es una prenda de garantía para que quede mediante las actas por eso ellos solicitaron el recinto del consejo para que mediante la sesión y mediante que quede grabada en actas los compromisos que lleguen a cabo con esta empresa bueno bueno vamos a ver que pasa entonces el próximo miércoles con esa reunión que se van a sostener allí hay otra otra situación no sé creo que estuvieron reunidos la semana pasada bastantes horas con la empresa PEL para otro sector de la comunidad que también estaba como inquieta y quería que la empresa les proporcionara algunas ayudas ¿qué ha pasado con esto? pues esas ayudas no se habían cumplido la comunidad la comunidad pues también manifestó otros compromisos querían otras cositas desafortunadamente había un paro y afortunadamente ayer hubo una reunión en la empalizada que nos invitaron pues llegaron unos acuerdos de de 11 alcantarillas que la comunidad está requiriendo ¿en qué vía? ¿en qué sector? de aquí de donde parte la marginal vía Brisas hasta Palo Negro en las veredas Iguaro La Palmira Palo Negro Brisas del Llano Barbasco y Bellavista creo que también entró ese paquete de inversión que va a ser la empresa PEL pues afortunadamente hay unas cositas que quedaron en el aire pues de las alcantarillas de las 11 pues una comunidad quiere que sean pensando en el futuro esa vía que se llegue a pavimentar pues que sean como unas medidas y una resistencia hidráulica acorde a futuro pues la empresa pues tiene sus 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 vaivenes pues mañana se va a hacer una visita técnica al área con con la alcaldía con la Secretaría de Obras el ingeniero José Armando y ingeniero de la empresa PEL y comunidad en general va a estar allá ¿pero únicamente las 11 alcantarillas nada más? no 11 alcantarillas esa contratación de esas 11 alcantarillas no se va a hacer por intermedio de la empresa sino por una contratación licitatoria o sea que va a haber un contrato por licitación obviamente a página y el que gane pues la licitación ¿es decir la empresa transfiera recursos a la administración? algo así y ellos van a hacer la interventoría entonces lo que a mí no me cuadra es los salarios de la gente porque usted sabe que en ese tema de contratación pública hay mucho abuso a la comunidad al empleado obviamente ganan la propuesta más barata y de buena calidad y una serie de situaciones pero el tema de pago de la comunidad yo sé y estoy casi seguro de que a futuro vamos a tener paros por eso porque la comunidad le van a salir con migajas claro que sí pues el contratista va a ajustar los presupuestos va a decir que no alcanza para más tema que pasa con las personas las señoras de los restaurantes escolares exactamente y a esa señora les pagan mucho menos del mínimo 200, 300 mil pesos creo que es y ahí tienen que sacar para la seguridad social y esas señoras que tienen un riesgo no les pagan ni ARP y tienen alto riesgo de algún bueno digamos que lo positivo que uno alcanza a notar acá es que bueno la empresa tiene alguna responsabilidad y quiere participar en el desarrollo de la comunidad vemos con buenos ojos de que sea así a través de obras que sean para beneficio de todos que se puedan hay otro punto los que llegaron a acuerdo a feliz acuerdo fue el de pasar de 400 metros cúbicos de material para arreglar la vía hacerles su pequeña mejora porque está muy en mal deterioro es de llegar de esos 400 metros cúbicos a 5000 metros cúbicos la gente la comunidad quería 6000 y esos 1000 restantes los va a poner la administración el ingeniero José Armando secretario de obras hizo el compromiso pero que no se colocaba el transporte la empresa va a colocar el transporte otro de los temas fue bienes y servicios pero ese material escúcheme González ese material es para el afirmado de la vía para la banca de la vía para replantear las partes más críticas ahí llegando a Barbasco hay una de las partes más críticas que pasa cualquier tremendo eso es tremendo la arena y deja el piedreo la bajadita de esa calle hay una bajadita que hasta le colocaron una asfaltadita chiquita para que los carros no pegaran porque no pasa tremendo ah bueno bien 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 y me hablaba de los bienes y servicios bienes y servicios pues ya eso ya lo determina cada presidente de la vereda ellos tienen sus vehículos es una problemática de nunca acabar ya hay un desgaste bastante en la administración en la personería en el consejo de que toda esta problemática de paro se ve desde la administración desde el alcalde que la ley 1551 le dan las potestades para que monte unas directrices laborales y eso no se ha llevado a cabo y mientras eso no se haga nos vamos a ir abogados todos los días a esta problemática en cuanto a lo de PEL hay una inversión social que ellos decían que daban 35 millones a cada vereda por vereda la comunidad quiere 90 ellos traían una propuesta de 35 y ahí quedaron pues ahí si está a mano de la reunión que se va a hacer el día de mañana apenas se haga la visita técnica al área se va a hacer una reunión con las veredas en la vereda de Brisa del Llano 35 millones eso es por toda la presencia de la empresa acá o mensuales no por toda la presencia de la vereda no pues es muy poco realmente no por toda la presencia de la vereda por el paso de las redes electrónicas como por el permiso si señor bueno esperamos que por supuesto le suban que sea más esa inversión social sabemos que tiene sus políticas cada empresa dicen que esto pues no están obligados que antes lo quieren hacer de buena razón mientras no hay una directriz en laborales aquí todo el mundo hace lo que quiere hay problemas hasta con los mismos presidentes de junta que se presentan hasta extorsión por oiga usted me acaba de recordar algo que tengo una denuncia a través de nuestros oyentes en el tema de que hay personas que están cobrando por el ingreso de vehículos a las compañías ese famoso peaje o como es que le dicen bueno el aval me lo escribieron así el aval para que ingrese un vehículo a trabajar y después le salen con cuentos chivos y no le meten el vehículo y se pierde la plata porque tengo varias denuncias ya eso es mire esos problemas parten desde que no hay directrices aquí todo el mundo venimos con una mala costumbre de las administraciones anteriores y no le echarle tanto la culpa a las administraciones anteriores sino a las mismas empresas que se encargan de venir y desorganizarnos pues no tampoco le echo la culpa a todos los presidentes de junta de acción comunal hay gente muy honorable pero hay también gente que abusa también de la comunidad y gente que no tiene mayor cosa y resultan camionetas y muchas veces esos camionetas vienen de afuera a mi no me importa que las camionetas sean de acá porque aquel que tiene que ganar es el regiomontuno y si no lo hay pues que venga la gente de afuera pero si tenemos las cosas acá y traemos gente de afuera camionetas o profesionales personal de mano a obra calificada eso es lo que uno no está de acuerdo la idea es que las cosas se hagan bien pero tenemos que tener una columna vertebral en que soportarnos pero aquí en este momento tanto la junta los presidentes tanto las asociaciones como la misma administración como las empresas hay un desorden completo aquí en Puerto Rico bueno consejal es muy inquieto me gusta eso cuando la gente va y investiga no estamos aquí tirándole piedras a nadie ni nada por el estilo pero estamos dando a conocer una realidad y eso me gusta claro que sí yo estoy inquieto también con el tema de la contratación del personal en la administración que ya vamos por la mitad del segundo mes del año y que aún no empiezan algunos procesos ¿qué le han dicho por allí? ya cumplimos un año y hubieron miles de excusas que la norma que toda esta situación pero aquí se evidencia claramente que hay una falta de planeación de las cosas no podemos permitir que hasta la fecha ya mediados del segundo mes del año primer semestre del segundo año de gobierno y no tengamos contratado a la fecha mucho personal del ancianato de la casa de la cultura de deportes de personal de vacunación ¿cómo se van a mostrar los índices de vacunación de cómo está la salud pública aquí en Monterrey para llevar esos informes a la Contraloría y vamos a tener el mismo problema del año pasado y abocarnos a investigaciones que no se podían permitir porque es algo tan sencillo y esta gente sí, por lo menos el personal del ancianato que es gente tan sensible que no pueden dejar de ir un solo día porque usted sabe que son abuelitos que lo necesitan y esta gente que está allí es bastante comprometida y sin un sueldo que es lo mínimo que reclama uno cuando es un trabajador el recurso la plata está porque ustedes la aprobaron en noviembre del año pasado y se hace efectiva a partir del primero de enero empieza ese presupuesto ¿cuánto tiempo toma el estudio ¿cómo se llama? el proceso para contratar a un personal normalmente ¿es tan complicado tan largo tan tedioso? pues dependiendo por donde se requieran los recursos y por donde se quiere ir la administración tengo entendido que los recursos por funcionamiento ya se acapararon todo para que esos procesos de contratación salieran rápido ahora requieran ejecutar los recursos de inversión pues la ley es más más dura y en ese sentido para contratar personal pero pero ahí sí donde está la falta de planeación desde un principio y llevamos un año y esta gente ya debería estar contratada a la fecha ya bueno pues como lo hemos dicho siempre no se trata de tirar el agua sucia a la alcaldía si estamos tratando conocer cosas que se pueden superar en el buen sentido de la palabra que se pueden mejorar porque para eso pues es la función de los honorarios concejales ese control político el que siempre se habla es lo que siempre está haciendo sí señor el tema de contratación a mí me me llega más el tema de la contratación de personal que esa gente está trabajando todos los días hay unas personas que obviamente la de la alcaldía da la excusa de que pasen a circular que no van a ir a trabajar hasta que no tengan contrato pero hay otras personas que están supliendo esas vacancias y tienen una actividad laboral recargada debido a la falta de los contratos de las demás personas y eso es lo que no se puede permitir contratación no solamente de personal sino de bienes y servicios de publicación de que es lo que hace la administración y yo a usted Holman lo felicito por el trabajo que está haciendo que es un medio imparcial neutral en la cual aquí cualquier persona puede manifestar la problemática que ocurre no simplemente se dedican a aplaudir todo lo que hace la administración buenos y eso aquí lo bueno no dan tanto aquí hay mucho problema sin resolver y eso es lo que nos está mostrando y que en su momento cuando tengamos las debidas pruebas y todo se le demostrará a la administración de las embarradas que están haciendo y que no vengan a esconder lo que no se puede tapar el sol con un dedo bueno ese es el trabajo imparcial que usted ha hablado por supuesto responsable que hacemos porque ese es nuestro compromiso precisamente ya en unos segundos vamos a dialogar con la doctora Giovanna Belandia porque hay temas de los cuales vamos a preguntarle por la contratación por ejemplo del tema de los instructores de la Casa de la Cultura que por ahí me han preguntado varios oyentes del tema del transporte escolar mi querido concejal que han dicho empieza el lunes si los recursos por parte del municipio y de la gobernación ya eso fueron aprobados exactamente que se haga el proceso de licita hasta después de Semana Santa han dicho desde la gobernación bienes de transporte y que han logrado conseguir unos por parte de petro minerales tengo entendido para el transporte mientras tanto eso vamos a preguntar y eso si se le apla de la administración la gestión que ha tenido también hay que decirlo también hay que decirlo la gestión de la administración ha sido importante por parte de las empresas pero falta organizarnos mucho mejor correcto perfecto concejal vamos a estar pendiente a una última cosita que me queda han venido ustedes citando a los secretarios al consejo municipal ya pasó secretaría de obras creo que fue ayer viene la próxima semana gobierno hacienda las empresas públicas hay que invitar a la gente que participe que vayan se me quedó porque se lo dejé en una agendita ya en el consejo pero si obras pasó ayer pero hasta ahora iniciamos el cuestionario porque la comunidad que nos acompañó tuvo la posibilidad de intervenir al comienzo para obviamente no es que no han terminado con obras completamente dispendiosas y se demoran mucho pero al secretario de obra lo vamos a tener el lunes 25 a iniciar cuestionario porque de qué se ha hablado de qué se habló ayer de qué temas por ejemplo problemáticas de las obras inconclusas sobre todo del tema de contratación de las obras que se van a hacer de por qué no se han hecho el tema de electrificación la gente hay muchas quejas de falta de fluido de energía reductores de velocidad de mal estado el tema de seguridad que ya se viene con secretaría de gobierno yo creo que le vamos a hacer llegar las ideas que se van a citar estos secretarios para que acudan el tema de la plaza de ferias que está abandonada por ahí hablamos ya con el secretario dijo que iban a meterle una patica a eso el tema del estadio mi querido concejal que lastimosamente vemos cada día como está peor era mejor de haberlo tenido así como lastimosamente el tema del parador turístico creo que vienen hablando ya de ese tema bueno ahora hay que ir el lunes entonces al consejo amigos oyentes al consejo yo si no estoy mal el miércoles tenemos la reunión de sísmica creo que el jueves tenemos reunión con la secretaria de gobierno el tema de seguridad sobre todo que es tan algo tan sensible en este momento perfecto mi querido concejal muy amable muchas gracias por estar acá siempre bienvenido cualquier cosa que usted desee dar a conocer sobre su trabajo allí en la en la corporación sobre su gestión sobre su análisis que hace a la administración municipal desde los mejores puntos de vista me ha faltado acá para atender sí señor muchas gracias es muy amable por darnos el espacio al consejo municipal y en especial a mí que también no se ha negado en ningún momento ha estado siempre amplio a difundir lo que es no es aquí inventar por inventar claro que sí tenemos en Colombia a la una de la tarde ocho minutos no nos podemos despedir porque en un instante tendremos comunicación con la secretaria de gobierno ya regresamos llega la segunda copa ocangol fútbol 6 en cancha sintética club ocabango informes 312 435 1394 segunda copa de fútbol 6 ocangol en la rama masculina mayores de 35 años está informando el noticiero del mediodía el noticiero del mediodía muy bien una de la tarde diez minutos vamos a continuar ya nos pasamos un poquito del horario acostumbrado pero bueno hay tantas cosas que informar y me quedan todavía muchas acá que no me puedo despedir de ustedes tengo que estarles informando lo que sucede ese es el compromiso nuestro les decía nos han llamado bastante nos han preguntado bastante por las rutas escolares cuáles son las que van a empezar el lunes será que para Bellavista y será que para Villacarola me han preguntado de todas las veredas por eso pues vamos a preguntar a la persona pues que está en el tema que quien más que la secretaria de gobierno que le corresponde el tema de educación para que nos conteste y nos diga efectivamente cuáles son esas rutas escolares que van a empezar el día lunes qué pasó con la contratación de los instructores de la casa de la cultura y de deportes señora secretaria de gobierno doctora Joana Belandia muy buenas tardes holma buenas tardes un cordial saludo para toda la audiencia de Roca Estéreo sí como lo dije hace unos días logramos a través de una gestión importante realizada por el señor Alcález la empresa Petro Minerales que nos apoyaran con 15 rutas priorizadas sabemos pues que son más que de hecho la gobernación mientras ha venido atendiendo este servicio se ha venido contratando son alrededor de 23-24 rutas sin embargo dada la emergencia pues se priorizaron 15 15 rutas que irán a ser atendidas a partir del día lunes a través de una empresa de transporte que es certificada para ello dentro de las rutas están por venir al instituto de certificado a la normal y viceversa es decir van y vienen y regresan luego viene Villa Carola al instituto diversificado la normal y viceversa la tercera es Palo Negro al colegio al instituto diversificado normal y viceversa Palo Negro recoge también brisas del llano la cuarta es la tigrana las plazuelas al instituto diversificado normal y viceversa alto de buena vista al instituto diversificado y escuela normal y viceversa vamos en 5 vamos a hacer la quinta alto de buena vista al instituto diversificado y escuela normal y viceversa la 6 Guafal la horqueta la vigía al instituto diversificado normal y viceversa la 7 Caño Grande finca de Gonzalo Ramírez creo que es Galpones Bellavista y viceversa la 8 Caño Grande Bellavista y Ximena guía a Guafal y viceversa la 9 es vereda Caño Rico Río Guafal a Guafal y viceversa la 10 es la jileña a la escuela Villa Carola y viceversa la 11 a Guadualito alto al Polo Arenas a Escuela Santander y viceversa la 12 Escuela Marenado a Guafal y viceversa la 13 vereda La Palmira finca Villatenidad a Guafal y viceversa la 14 finca Los Arrendajos de Pablo Medina a Guafal y viceversa la 15 vereda Caño Rico Bajo a Guafal y viceversa Esas son las 15 rutas que se están atendiendo a partir del día lunes Doctora Joana ¿se garantiza este transporte hasta que la gobernación empiece a operar con su transporte escolar? Son 30 días 30 días calendario escolar 30 días calendario escolar hablamos que un mes calendario escolar son 20 días ¿no? Sí Sí Contando que es de lunes a viernes o sea 5 días 20 días al mes estaríamos hablando de más o menos mes y medio mes y medio correcto Sí entiendo que la gobernación del día lunes ya tienen página el proceso la licitación para contratar el servicio por 70 días Ellos calculan que más o menos iniciando abril o segunda semana de abril estarían atendiendo ya ese servicio Nosotros con las cuentas que lo hemos hecho a partir del día lunes iniciando estiríamos hasta el 5 de abril Contando pues que tenemos Semana Santa y allí no habría servicios Bien Doctora ¿de qué manera se le ha hecho saber a padres de familia y a los niños de estas zonas de veredales que el transporte va a empezar? ¿Ya tienen conocimiento todos? Sí La información se le suministró a los rectores y los señores concejales también varios representantes de varias veredas ellos también tienen conocimiento ya de las rutas entonces están colaborando también para llevar la información y pues a través de ese medio radial la idea es que pues la gente conozca claro perfecto doctora Joana de otra parte y para terminar el municipio era entrega la próxima semana de unos pupitres para algunas escuelas del municipio de Monterrey ¿cómo se logra esto? Sí Holman primero pues quiero también resaltar que el señor alcalde ha sido de los primeros alcaldes en el departamento que han podido hacer esta gestión para el tema transporte escolar hay otros municipios que igual detenten del tema gobernación y no han logrado establecer ni poder iniciar a prestar el servicio entonces es algo de abonar a nuestro alcalde su gestión y también porque esta vez todo el servicio sea normal en lo que humanamente se puede y lo que Dios permita el tema de los pupitres sí señor son recursos que del año anterior y se contrató en el año anterior se lograron la compra de 525 pupitres no son pupitres de los normales que siempre tienen los colegios sino son de un material especial con una durabilidad de 20 años o sea son totalmente reciclables son bien bonitos los pupitres y yo sé que le van a dar muy buen uso a los chicos van para la normal y para la sabiduría para el técnico perdón técnico y escuela olímpico y para la normal primaria y algunos para secundaria ¿cuándo será la entrega? ya es ir comprando y ir cambiando toda la mueblería estos pupitos el día miércoles se tiene previsto hacer la entrega en los dos colegios y también vamos a hacer una entrega de una dotación que se compró para la biblioteca para el TEM también que es importante tú sabes que también es otra parte del proceso educativo para los chicos allí también pasan gran tiempo estudiando investigando entonces también se les compró una dotación para que estén allá también más cómodos ya doctora tengo otra inquietud acá de un oyente que nos preguntaba por el tema de los trabajos en la Casa de la Cultura ¿cuándo empiezan? estamos en el proceso de contratación Holman mirando tú sabes que el tema de estampilla ProCultura trae unas especificaciones para la contratación de estos servicios entonces estamos ajustando todo para que esté acorde la Contraloría hizo algunas recomendaciones en una auditoría y una revisión que hizo esta contratación en años anteriores entonces por lo mismo estamos ajustando todo a que se enfoque al tema de las recomendaciones hechas por este ente de control ¿se continuará con los mismos instructores las mismas tareas? las mismas tareas sí básicamente la idea es que los procesos no se suspendan que haya continuidad en lo que se venía trabajando con los chicos el año anterior y pues ya dependiendo de la modalidad de contratación se determinarán si siguen los mismos instructores o no ¿es lo mismo para deportes? exactamente sí señor bueno bueno final otro tema que no puedo dejar escapar es que usted hará presencia en el consejo municipal la próxima semana está allí citado los secretarios y usted le corresponde la próxima semana pues no no se me ha notificado aún pero entiendo ya que sí y porque tú me lo estás diciendo que es que citaba para la otra semana la fecha exacta no sé y pues del cuestionario correspondiente aún no lo no lo tengo en mis manos ah bueno estaremos sin dudas pendiente de esa situación doctora Giovanna muchas gracias por atendernos a esta hora del mediodía bueno señor a usted muy formal bueno muy amable doctora Giovanna Vilandia secretaria de gobierno municipal ya han ustedes escuchado las rutas establecidas a partir del lunes ojalá pues se aproveche y no tengamos noticias de que ahora hay rutas pero no hay niños no hay que hay que ser juiciosos padres de familia con este tema porque bueno se hace el esfuerzo digamos financiero por parte tanto de esta actuación como de las empresas petroleras del municipio de la misma gobernación cuando cuando sea es para aprovechar ya hubiéramos querido los de mi generación y más atrás tener rutas escolares cuando estudiábamos ¿cuáles rutas cuando eso? ahora que se tienen pues hay que aprovecharlas bueno señores tenemos la 1 y 20 hoy sí que nos pasamos del horario me excusará nuestro gerente Manuel Perilla pero hemos tenido bastante información de la cual no podíamos separarnos y hay que darle prioridad yo repito que las comunidades de la vereda Marenao Isimena Guafal Cañorrico están convocando a una reunión en el recinto del consejo municipal el próximo 20 de febrero exactamente 20 es el día miércoles de la próxima semana 20 de febrero a las 2 de la tarde en el consejo municipal para tocar temas del tema del proyecto sísmico todas las comunidades de ese sector de invitación que hacen entonces los voceros tengo también por acá escúchame la persona que está marcando no les puedo atender en ese momento porque tengo por acá el decreto 010 me parece importante reconocer esta información de la administración municipal por el cual se adoptan medidas tendientes a preservar el orden público y se restringe el tránsito de vehículos automotores en la calle 16 entre carreras 10 y 11 dice el artículo primero restringase de forma temporal la circulación de vehículos automotores incluyendo motocicletas de cualquier cilindraje y bicicletas por la calle 16 entre carreras 10 y 11 del barrio Alfonso López del municipio de Monterrey la medida restrictiva tendrá plena vigencia desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana desde el 14 de febrero es decir desde ayer hasta el día 30 de abril va esta prohibición exceptuando dice más adelante lo que se refiere a los miembros de la fuerza pública la Fiscalía General de la Nación el Ministerio Público y Organismo de Emergencia Nacional que se encuentren en estricto cumplimiento de sus funciones la transgresión de la medida señalada en párrafos anteriores acargará para el infractor las sanciones señaladas en el parágrafo primero del artículo 91 de la ley 136 del 94 autorícese al Ejército Nacional y a la Policía Nacional para que adopten las medidas que estimen convenientes a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía comuníquese el contenido del presente decreto a la Policía Nacional y al Ejército Nacional para lo de su competencia autoridades que velarán por el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en este decreto el presente decreto rige a partir de la fecha expedida de su expedición y derroga las derroga las demás normas que le sean contrarias publiquese comuníquese y cúmplase está firmando Eduardo Ballesteros el alcalde de Monterrey este decreto a los 14 días del mes de febrero entonces para quienes de pronto no se han ubicado cuál es la dirección donde no se puede pasar después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana exactamente la carrera la calle 16 entre carreras 10 y 11 es todo el frente de la policía aquí por la 16 como quien va del almacén variaje hacia la policía es decir lo que siempre se ha cerrado a las 6 de la tarde nada más que a través de este decreto pues están dándole como el aspecto legal después de las 6 de la tarde esto no puede pasar por allí ahí frente al parque de la paz frente a la policía por ahí no se puede pasar de acuerdo a lo que estipula este decreto y nos gustaría saber por qué no se puede pasar y ya nos vamos a despedir en un instante quiero simplemente hoy viernes ya despidiendo la semana dejar una una situación pero voy a contestar una llamadita que puede ser urgente ya continuamos con ustedes llega la segunda copa Ocangol fútbol 6 en cancha sintética club Ocabango informes 312 435 1394 segunda copa de fútbol 6 Ocangol en la rama masculina mayores de 35 años bueno una 25 minutos y efectivamente los oyentes tienen la palabra nos llaman insistentemente mensajes de texto no escucharon por allí entre las rutas escolares nombrar a Betel la estrella no sé si estén dentro de las rutas que hablan de Bellavista de Buenavista de esos sectores esperemos que sí de todas maneras se pueden acercar a la oficina de la Secretaría de Gobierno Municipal que allí les van a dar más información bueno les decía tengo mensaje de nuestros oyentes voy a empezar por esta antes de despedirnos porque ya se nos vamos de fin de semana y hasta lunes volveremos por aquí señor Holman cordial saludo para informarle de una situación muy preocupante que no tenemos agua en la vereda Guadualito ya se han adelantado dos contrataciones para el acueducto y nada que se ven los resultados esta es la hora que la institución educativa de la región no cuenta con el apreciado líquido y esto impide la labor escolar de los niños pido a la administración municipal que le preste más atención a este tipo de necesidades pero llevaré el caso a la Procuraduría General de la Nación para que investigue qué ha pasado con las contrataciones que se han adelantado para el acueducto veredal nos está informando y lo dije con nombre propio y lo voy a decir el presidente de la Junta de Acción Comunal y su mesa directiva el señor Oscar Arenas y me pide que lo publique aquí en el noticiero con mucho gusto que para eso estamos tengo más mensajes por acá de nuestros oyentes a ver si me regreso porque tengo bastantes por acá dice que falta de respeto de parte de NERCA con el pueblo regiomotuno sobre costos en la facturación y negligencia total en las soluciones me gustaría saber qué pasa por allí será que para la Tigrana y Guadalito hay posibilidad de ruta igual creo que sí por ahí los nombraron queremos que el Consejo Municipal socialice en cronograma de citación a los jefes de la dependencia de la alcaldía felicitamos al concejal Henry Vargas nos escriben por acá otro mensaje bueno son los mensajes de nuestros oyentes que nos agrada recibirlos que nos gusta pues que la comunidad participe a veces nos quedamos callados y las entidades nos enteran de qué pasa no, hablen denuncien no hay tema no hay preocupación para nada y quiero cerrar nuestro noticiero en esta tarde con una situación nuevamente los volantes están apareciendo por debajo de las puertas en las casas no se toman la molestia al menos de entregarlo en la mano no, los botan por debajo de la puerta como cualquier pasquín pues esta vez no es ningún volante para ofrecer créditos es un volante para que a usted le cambie la vida según lo que he entendido el chamán del Amazonas está ofreciendo sus servicios en Monterrey yo no voy a hacer de publicidad aquí a ningún chamán ni nada por el estilo ni me voy a referir a si creo o no creo en sus discursos que tenga pero si quiero llamar la atención en que bueno si la gente quiere ir y tomar los medicamentos o los amuletos que les den o las recomendaciones que quiere seguir este chamán del Amazonas para cambiarle su vida para el reumatismo para la artritis para la vena paris para los negocios para el amor para el tabaquismo para la impotencia esto tiene más solución que mejor dicho este es el volante y los televidentes lo están viendo en este momento el volante que están no entregando que están dejando por debajo de las puertas que es lo que me molesta a mí que lo boten por la ventana así que ahí les dejo después no estemos llorando sobre la leche derramada que nos tumbaron la platica la 1 de la tarde 28 minutos ustedes han sido muy amables vamos a encontrar nuevamente el próximo lunes con más noticias que se van a desarrollar de aquí allá por ahí hay una que les voy a adelantar porque un grupo de personas de señoras van a adelantar una jornada de aseo esta tarde en la plaza de ferias ahí en la manga de coleo tras las denuncias que recibimos y tras la evidencia que mostramos pues hay gente que les gusta estar vivir limpios por lo menos tener orden y esta tarde hay un grupo de personas que gustosamente nos han invitado y vamos a acompañarlas a hacer aseo por allí en la manga de coleo en la plaza de ferias si a alguien le interesa el tema y quiere apoyarlas a las 4 de la tarde 4 y 30 de la tarde estaremos allá en la plaza de ferias para si quieren llevarle de pronto una gaseosita porque no hay que felicitarlas de antemano esta gente que piensa así muy amables feliz fin de semana para todos el lunes nos encontramos otra vez aquí finaliza el noticiero del mediodía los esperamos en nuestra próxima emisión